Adelante, profesor. ¿Saben ustedes que nuestro cuerpo tiene multitud de barreras que nos defienden? Hoy les voy a hablar de dos de ellas. Y lo voy a hacer aprovechando un prospecto de alguna de estas medicinas que tenemos en la mesa. En ese prospecto, en el capítulo de precauciones, dice atención que este fármaco puede deteriorar la capacidad para conducir, para utilizar maquinaria, puede producir sonolencia. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando este fármaco circula por todos los vasos de nuestro organismo, puede entrar en nuestro cerebro y puede deprimir la actividad de nuestro cerebro. Es decir, ha atravesado una barrera. Esta barrera la descubrió este señor Paul Enrich, que le dieron el premio Nobel en 1908. ¿Y en qué consiste esta barrera? Fíjense, si yo en esta masa que pudiera representar nuestro cerebro pudiera meter los dedos, para meter los dedos yo los protegería con un guante. De tal manera que lo que quiera pasar de mis dedos a la masa, tiene que atravesar estos orificios. Si lo atraviesa esta barrera, actúa sobre el cerebro, aunque el fármaco sea para otra cosa. Por tanto, esa es la primera advertencia que habría que hacer. Y la segunda advertencia que hay que hacer es que en el fármaco también puede decir, asegúrese usted si está embarazada. ¿Esto qué significa? Pues significa que ese fármaco, que va por todos los vasos de nuestro organismo, puede atravesar la separación entre la madre y este feto que tenemos aquí, que está dentro del útero, en esta preciosa maqueta del siglo XIX. Si atraviesa la barrera placentaria, puede actuar sobre el feto en desarrollo. Por tanto, yo les diría que deben de leer este prospecto, aunque seguramente será su médico el que le advierta de estas circunstancias. Y no se automedique. Volveremos a hacer una nueva etapa en este apasionante viaje por el cuerpo humano.